Te digo adiós porque te quiero amor Y yo no sé qué voy a hacer Pues sé muy bien que solo te paré Y sin tu amor yo no moriré Te digo adiós Pues no quiero estorbar En tu vivir En tus sueños Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Quiero desearte que encuentres amor Que encuentres cariño Que encuentres olvido Quiero decirte que si con mi amor No te hice feliz Acepta mi olvido Te digo adiós Pues no quiero estorbar En tu vivir en tu vivir en tu soñar Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Quiero decirte que si con mi amor No te hice feliz No te hice feliz No te hice feliz Acepta mi olvido Quiero decirte que si con mi amor No te hice feliz en tu soñar Y ya que no te hice feliz Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Llorando de tristeza Me dejas amor mío Al saber que te vas Y que no volverás Me dejas en el alma Terribles sufrimientos Lo siento aquí muy dentro Muy triste nuestro adiós Recuerda que ya tarde Cuando nos despedimos Llorando me dijiste Me voy, me voy de amor No quisiera dejarte Tampoco yo llevarme Este horrible tormento Este amargo amor Este amargo amor Pero nos despedimos Nos dimos muchos besos Por último al partir Mordiéndome los labios Quise ocultar mi llanto Pero todo fue en vano No me pude aguantar Se fue y yo me quedé Aquí con mi agonía Muriendo poco a poco Muriendo por su amor Lo único que me queda Es recordar Es recordar su nombre Su nombre muy bonito Que es mi gran dolor Que es mi gran dolor ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mi paloma Mi paloma Ya se perdió Se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio Se fue una fresca mañana Yo la busqué Estaba sola A su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá Ya no volverá Conmigo Por mi pobreza fatal Cuidará mucho Dios mío Sino de ser Para mí Ya no se la besanote Mejor que sea Para ti Mejor que sea Ella se fue por el mundo Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá Conmigo Por mi pobreza fatal Cuidará Cuidará mucho Dios mío Sino de ser Para mí Ya no se la besanote Mejor que sea Para ti Ya no se la besanote A nadie Mejor que sea Para ti Eres tú Eres tú Eres única en mi vida Eres lo que yo soñaba Para darte el corazón Para darte el corazón Pues me diste el corazón Tu amor Tu amor Tu amor Será Por siempre Lo que Recordaré Te juro Que te abrojo Y en nombre Y en nombre de este amor Y en nombre de este amor Te cantaré Tú serás 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 Única en mi vida Lo único Que yo he querido Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Me pides que me espere un poco más Pues temes Pues temes en volverte a equivocar Me pides que me vaya de ti Para ver si es amor El que siento por ti Me voy de ti para ver Si cuando yo vuelva Si cuando yo vuelva Tu amor yo tendré Ya no partiré Me voy de ti para oír Que cuando regrese También tú contestes Que sufres por mí Entonces Nunca más Me volveré A ir Entonces Nunca más Jamás Volveré A partir Me alejaré Pero te llevaré Prendida a mi corazón Te quedarás Te juro por los dos Que volveré Que volveré Y me quedaré Me voy de ti para ver Si cuando yo vuelva Tu amor yo tendré Ya no partiré Me voy de ti para oír Que cuando regrese También tú contestes Que sufres por mí Entonces Nunca más Me volveré A ir Entonces Nunca más Jamás Volveré A partir La, 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 la Vete, no te vuelvas, no te vuelvas por mí. Quisiera que no pienses lo que dejas aquí, prefiero que comprendas todo término así. No creo que precises de mi amor ni de mí. Si te marchas con él, sabré disimular esta pena que hoy me consume en dolor y me hace gritar. Vete, pero dime cuál ha sido mi error. Tal vez yo supe defender nuestro amor. Ahora que te marchas, no quisiera llorar. Si al menos me dijeras que no sientes pesar. Si te marchas con él, sabré disimular esta pena que hoy me consume en dolor y me hace gritar. Si te marchas con él, sufriré, mas no importa. ¿Qué más puede importar si te vas de mi lado? Bueno, te puedo asegurar que aunque mucho te quiero, cuando partas con él, me quedaré callado. Si te marchas con él, sabré disimular esta pena que hoy me consume en dolor y me hace gritar. Vete, pero dime cuál ha sido mi error. Tal vez yo no supe defender nuestro amor. Ahora que te marchas, no quisiera llorar. Si al menos me dijeras que no sientes pesar. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quieres dejar? Si no has de conseguir, si no has de conseguir, ni siquiera olvidarme. ¿Por qué quieres matarme, si tu intención es esa? Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza. Me siento que soy pobre, pero con mucho orgullo. Pero mi corazón, pero mi corazón, pero mi corazón, es solamente tuyo. ¿Por qué quieres matarme, si tu intención es esa? Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza. Me siento que soy pobre, pero con mucho orgullo. Pero mi corazón, pero con mucho orgullo. Pero mi corazón, pero mi corazón, es solamente tuyo. ¿Por qué quieres matarme, si tu intención es esa? Si tú me abandonaras, si tú me abandonaras, sería por mi pobreza. Si tú me abandonaras, sería por mi pobreza. Si tú me abandonaras, sería por mi pobreza. ¡Jelulo a Picarar! ¡Jelulo a Picarar! ¡Gracias! 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 En el baile del muñeco se le apaga con un guachito, con Pedrito, Ravalito, con Pachito, Ramoncito, con Ramiro y con Facundo, con Ramiro y todo el mundo. En el baile del muñeco se le apaga con un guachito, con Pachito, con Pachito, con Ramiro y con Facundo, con Pachito, con Pachito, con Ramiro y todo el mundo. Contra el mundo y todo el mundo. ¡Sí! 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 ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué tu mano ayer tomé Acaso olvidé que eres mi amiga ¿Por qué un beso te robé y luego te abracé si eres mi amiga? ¿Por qué te sueño sin cesar, te hombro al despertar si eres mi amiga? ¿Por qué anoche al regresar te dije sin pensar, amada mía? No sé qué está pasando en mí, hoy me duele tu ausencia ¿No ves? Me cuesta ya fingir indiferencia No sé qué está pasando en mí, hoy me duele tu ausencia ¿Por qué te sueño sin cesar, te hombro al despertar si eres mi amiga? ¿Por qué anoche al regresar te dije sin pensar, amada mía? No sé qué está pasando en mí, hoy me duele tu ausencia ¿No ves? Me cuesta ya fingir indiferencia ¿Por qué te sueño sin cesar, te hombro al despertar si eres mi amiga? ¿Por qué anoche al regresar te dije sin pensar, amada mía? ¿Por qué un beso te robé y luego te abracé si eres mi amiga?